Gracias, cientos de personas acuden a diferentes puestos de esta provincia de Santiago a abastecerse de la carne de cerdo, carne tradicional para la cena de Nochebuena. Algunos vendedores dicen que el precio oscila entre 200 y 250 pesos. Que venga aquí a comprarlo, que aquí le da un buen precio. Y hasta Alicia que quiera venir a comprar también que venga a comer su perquito. No, eso no va a dar nada, eso va a acabar aquí. No, el puerco a la trena está yo y se ha acabado ya. El mejor puerco es Santo Domingo, se produce debajo del puente, hermano Patiño. Es el mejor sazón aquí, porque eso es que todo el mundo viene a buscarlo aquí. Señalaron además que las ventas este año han superado por mucho la de años anteriores. No, que vengan porque es un día especial, los pollos uno lo hace todos los días. Es bueno que un día, como son especiales, que se coman su puerquito con su morito en la noche. Que vengan a comprar puerco, que en otra parte la venden a tres, a dos y medio, aquí la vendamos a doscientos. Que no compren pollo, el pollo está a sesenta ya. Que feliz navidad para todo el mundo y que vengan a comprar mi puerco. Que tengan mucho, mucho amor y mucha felicidad. ¡Felicidad! Era noche buena y yo preparé una fiesta, con vino, manzana, mucho ron y lechón. ¡Muy, uy! En la zona de Bellavista, debajo del puente, hermano Patiño, según comerciantes, más de mil cerdos se han vendido en los últimos días. Paso contigo. Gracias.